¡Suscríbete al canal! Alistair, Stier, Corwell, Ardley Dedicación Stier se dedica a inventar cosas, pero a finales de la serie, él se fue a formar parte del ejército para luchar en la guerra. Familia Forma parte de la familia Andri, primo de Anthony, Elisa, Neil y Candy. En el Colegio San Pablo conoce a Patty con quien consiguió olvidar a Candy. Stier tiene la idea de enlistarse para ir a la guerra. Cuando Candy va con Terry a encontrarse con él, Stier se alista en la aviación y posteriormente muere en un combate aéreo. Personalidad Él era muy optimista y amigable. Siempre hacía lo posible por ayudar a los demás. Él tampoco se rendía ya que, como vimos, aunque sus inventos fallaran, él continuaba y seguía intentando. Era muy divertido y siempre estaba ahí cuando sus amigos lo necesitaban. Tenía un gran corazón y se preocupaba por todas las personas. Es por eso que se ofreció como voluntario para la guerra. Alguien admirable. Era muy inteligente, sobre todo en la ciencia, ya que, como lo dije anteriormente, era un inventor. Un inventor, apariencia, era de alta estatura, cabello café oscuro, tez blanca, usaba anteojos. Y eso fue toda la serie. En el manga tenía el mismo aspecto. Él no intentaba lucir apuesto como su hermano, el elegante. Un inventor, un genio, nuestro amigo Stier, de la familia Omri. ¡Dios!